En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo firmemente, Dios mío, que por razón de vuestra inmensidad estáis en todo lugar, que estáis aquí delante de mí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos, y afectos de mi alma, sin poderme esconder de vuestros divinos ojos. ¿Quién soy yo, Dios mío, delante de vos? ¡Ay, miserable de mí, que bien veo, soy un puro nada, y con todo me atrevo a ponerme en vuestra divina presencia! Perdonadme, Señor, el arrojo que nace de la suma necesidad que tengo de vos. Aquí vengo, como enfermo al médico, para que me sanéis, como pecador al santo, para que me santifiquéis, y como pobre, y mendigo al rico, para que me llenéis de vuestros divinos dones. Os adoro, Dios mío, con el mayor rendimiento, por mi único soberano Señor, confesando con toda verdad que no soy digno de estos inestimables beneficios. Os suplico, Dios mío, me deis gracia, para hacer fructuosamente esta meditación, para gloria vuestra, y bien de mi alma. Dadme santos conocimientos en el entendimiento, y fervorosos afectos en la voluntad. Dadme que deseche con diligencia las distracciones de cosas malas, e impertinentes, y que esté siempre atento a lo que debo considerar, haciendo que tome resoluciones prácticas de lo que más me importa. Y para este mismo fin os ruego a vos Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis estas gracias, para sacar mucho fruto de esta oración. Amén. La meditación del día, por el Padre Francisco Nebbiú, es, la verdadera devoción y la falsa. Si vuestra devoción, dice el Hijo de Dios, no es más perfecta, que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Salvador nos da el retrato de la falsa devoción, con todas sus señales, y circunstancias en el género de vida, que hacían los fariseos, y con eso mismo nos enseña a conocer la verdadera, y todas sus calidades. Los fariseos hacían consistir toda su devoción en las cosas exteriores, en algunas ceremonias legales, y en algunas supersticiones, siendo así, que la verdadera devoción se debe ocupar principalmente, en adorar a Dios en espíritu, y en verdad, con el ejercicio de la fe más viva, y de la caridad más sincera. Los fariseos eran muy indulgentes para sí mismos y severos para los otros, y por eso imponían yugos insoportables a los otros, no queriendo ellos vencerse en nada, mas la verdadera devoción es severísima para sí misma, y apacible para con los otros. La devoción de los fariseos, les hacía escrupulosos en mil impertinencias. Ellos hacían, dice el Hijo de Dios, colar, lo que habían de beber, de miedo de tragar algún mosquito, y no reparaban, en tragarse un camello. Acusaban, como de una cosa grande, a los apóstoles, porque no se lavaban las manos, y no hacían escrúpulo de tener su conciencia asquerosa, llena de pecados, mas la verdadera devoción, aunque no se descuidan las cosas pequeñas, tiene su principal aplicación en las grandes, y esenciales. La devoción de los fariseos era interesada, destruían, dice Jesucristo, las cosas de las viudas, el pretexto de las largas oraciones, que hacían por ellas, y la verdadera devoción no se busca a sí misma en nada, sino únicamente se ocupa, y atiende al interés de Dios, y del prójimo, estando siempre pronta a sacrificar los suyos por la gloria de Dios, o el bien de los prójimos, cuando hay ocasión de solicitarlo. Los fariseos eran linces para ver las menores faltas de los otros, y ciegos para ver las suyas propias, aunque eran muy grandes. Ellos veían, dice Jesucristo, una paja en el ojo del prójimo, y no veían las vigas que tenían en los suyos. Mas la verdadera devoción, hace a un hombre reparador hasta de sus más mínimos defectos, y le hace, que no vea los de los otros. Los fariseos deseaban con ardor, ejecutar las obras de supererogación, porque éstas los distinguían, satisfaciendo así su vanidad, y omitían, y descuidaban de las obras de obligación, y por eso, pagaban diezmo de la hierbabuena, y de los cominos, y omitían, y se descuidaban de lo más esencial de su ley, esa saber, la justicia, la fidelidad, y misericordia. Pero la verdadera devoción, aunque es celosa, y ardiente para las obras de supererogación, lo es mucho más para las de obligación. La devoción de los fariseos, afectaba un celo muy agrio contra las menores faltas de los otros, para cubrir con la capa de este celo sus pecados propios, que eran muy considerables. La verdadera devoción empieza la reforma por sí misma, y por la enmienda de sus defectos, y aun en los más mínimos, emplea la principal parte de su celo. La devoción de los fariseos, no buscaba sino la publicidad, y el celo que tenía para las buenas obras, era sólo para aquellas, que son de ostentación, y por eso les reprendía el Hijo de Dios, que cuando hacían obras buenas, las hacían por el fin de ser vistos de los hombres, pues por eso publicaban sus limosnas, y hacían oración en la calle, para ser vistos de todo el mundo, en lugar, que la verdadera devoción busca siempre el retiro, no permitiéndose publiquen sus virtudes, o buenas obras. Si no en tanto, ¿cuánto es menester para edificar al prójimo, o para no escandalizarle? ¿Reconoces en ti mismo todas estas señales de la verdadera devoción? Mira que no te puedes salvar, sin ser verdaderamente devoto, pues serlo, no es otra cosa, que ser verdadero cristiano, y en esto no hay distinción, porque ser verdadero cristiano, y ser devoto, es lo mismo. Puede ser, que te tengas por devoto, y no seas a un verdadero cristiano. Advierte el como cumples con las obligaciones de cristiano, que esta es la regla para conocer, si eres devoto. Examínate rigurosamente para ver, si hayas en ti las señales de la verdadera devoción, confúndete, si no las hallares, y teme, pero no te quedes en el temor, si no procura alcanzarlas. Dice San Agustín, la devoción es una conversión del alma a Dios, acompañada de humildad, y piedad. Oración final Os doy gracias, Dios mío, de la paciencia que vos habéis tenido, y merced que me habéis hecho en sufrirme en vuestra presencia en esta meditación, y aun en los buenos pensamientos, afectos y resoluciones que me habéis comunicado en ella, pues todo lo miro como venido de vos, de quien desciende todo bien. Os ofrezco, Señor, las resoluciones hechas en esta meditación en unión de los méritos de Jesucristo Señor nuestro, vuestro Hijo, para que así os sean agradables, y las preservéis de las asechanzas de los enemigos malignos. Os suplico, me deis gracia para poderlas en ejecución, y ser fiel en lo que he resuelto en vuestra presencia, para cuyo fin os suplico a vos, Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis esta gracia. Amén. Gracias por escuchar este audio. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te conceda la paz.